¿Qué es el día de la salud de las legumbres? Son el alimento vegetal sin procesar que más proteína tienen, son proteínas de alto valor biológico, contienen muchos minerales, muchas vitaminas y tienen mucha fibra que hace que te aporten un efecto saciante importante. No tienen gluten, son aptas para pacientes celíacos y nosotros la recomendamos mucho, se pueden consumir en forma de guisos, por ejemplo, en forma de unas lentejas estofadas, en forma de un puchero, un cocido, etc. Ya sean lentejas, garbanzos, alubias, faves, etc. Lo que sí es importante es no acompañarla de grasas añadidas, es decir, no echarle chorizo, morcón, lacón, tocino, etc. Para no incrementar lógicamente su efecto, su contenido calórico. Acompañarla más bien de verduras, judías verdes, calabaza, patatas, etc. Otra forma de consumirla es en forma de ensalada, 30-40 gramos en una ensalada fresca, ya sea garbanzos, lentejas o alubias. O otra forma de incluirlas o comerlas sería en forma de puré, en un hummus, por ejemplo, que ahora está muy de moda.